¿Buscas llevar el control móvil de tu personal? ¡Aquí te decimos cómo! Noi Asistente es una app en la nube que te permite administrar el registro de las asistencias de tus colaboradores. Conoce sus beneficios. Consulta en todo momento sus registros de entrada y salida. Supervisa el registro de asistencias de empleados en oficinas remotas o en ruta, utilizando su celular y basado en geolocalización. Administra de forma práctica los horarios de cada sucursal o departamento. Autoriza o rechaza solicitudes de vacaciones, permisos, incapacidades, faltas, entre otros, en cualquier momento. Entrega y consulta los recibos de nómina de trabajadores en donde estés y sin límite de almacenamiento. Recibe notificaciones de solicitudes e incidencias de forma inmediata. Genera útiles gráficas y estadísticas para obtener una visión más clara de la gestión de horarios. Accede desde la practicidad de tu tablet, celular o PC. Agiliza la administración de tu nómina al sincronizar tu información e incidencias con ASPEL NOI. Con NOI Asistente, lleva el control móvil de tu personal de forma precisa y eficiente. El tiempo está de tu lado. Acércate a tu distribuidor certificado, tu aliado de negocio. Visita aspel.com o llama al 800-ASPEL-123. NoI Asistente. NoI Asistente. NoI Asistente.